Me encuentro con Sergio aquí en la figura del partido. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a toda la afición que nos está viendo. Sergio, fue un partido bastante disputado de ida y de vuelta. Bueno, vos como arquero cumpliste una función, un rol fundamental. Fuiste la figura, atajaste mucho, muchas jugadas de aquí y por allá. Sí, bueno, de un principio sabíamos que era un rival muy fuerte. Sabíamos que no podíamos estar dormidos, que teníamos que estar atentos, apretando los 90 minutos porque cualquier rato se nos venía. Y bueno, gracias a Dios, agradecer a Dios y a mi familia y el apoyo de todos mis compañeros, se dio la victoria y con el arco en cero. Unas palabras de agradecimiento para la gente que siempre viene a verlos. Yo veo la gradería siempre está llena, gritan, alientan, reniegan. Sí, nos agradecemos a todos. La verdad, los que se dan cita aquí al estadio municipal, les agradecemos por el apoyo constante que nos dan. Gracias. ¿Alguna palabra de aliento para tus compañeros? No, esto no acaba, esto es solo una victoria más. Viene, todavía falta mucho por recorrer en el torneo y tenemos que seguir consiguiendo puntos. Yo sé que siempre alguien tiene una personita especial para mandarle saludos aprovechando las cámaras de Fútbol Connect. Te mando un saludo a mi hermano que está en recuperación. Te mando un fuerte abrazo y esto te lo dedico a vos, hermano. Muchas gracias, Sergio. Nosotros en nombre de Fútbol Connect, como siempre apoyando al deporte, te deseamos suerte y éxitos en todas tus labores. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus miradas, tus mayores logros, solo aquí en Fútbol Connect.